La Rioja era una de las 12 provincias en las que estaba el Planenia, además de Entre Río, Corriente, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. ¿Por qué empezó originalmente en esas jurisdicciones? Bueno, porque eran las que teníamos los indicadores más altos de embarazo en adolescente. Tenemos ahí un videíto para compartir, muy cortito. Embarazada cuando tenía 15 años y con una bebé, imagínate. Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Y me decía mi mamá que tenía que hacer fuerza, pero hasta yo me preguntaba qué tipo de fuerza tengo que hacer. Siete niñas es un podcast federal con siete protagonistas. Le dije al médico y me dijo que yo estaba embarazada y yo dije, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿Qué es eso? Le dije. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. ¿A dónde se dirigía la gente con el aborto? Era tabú. ¿Cuál era tu miedo más grande? Morirme. Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Me di cuenta después de que estaba esa posibilidad de que yo estuviera embarazada porque yo estuve con una persona. No son casos. No son números. Tienen nombre. Tienen historia. Y aquí la cuentan. Siete niñas. Que se cuiden. Estudiar hacia alguien que no pase como yo estoy pasando. Bueno, este es el audio trailer de un podcast que se publicó el año pasado en Radio Nacional, en la página de Radio Nacional, que contaba, como decía ahí, estas voces son en primera persona. Las voces de siete mujeres que vivieron de niña muchas situaciones que tuvieron que ver con embarazos no intencionales. Creo que en realidad el hecho de que se haya recortado, se haya desmantelado de algún modo el programa para que se siga trabajando, un programa que era referente a América Latina, habla de las consecuencias que tiene esta reducción en el plan ENIA. Lo tenemos en línea, está Nahuel Carrizo, es ex agente territorial de ENIA, él es de Chilecito, es enfermero, también es técnico en administración. ¿Cómo estás, Nahuel? Te saludamos acá en el multimedia. Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por estar ahí. Bueno, contanos un poco, hablábamos recién de que se redujo, en realidad no se renovaron los contratos, ¿no?, a los agentes territoriales. Para entender primero, ¿qué hacía o cómo se trabajaba en el plan ENIA? Bueno, te comento. El plan ENIA constaba de un equipo que nosotros denominamos dispositivos. Son cuatro dispositivos que trabajan, tenemos dos trabajando en los colegios, uno que eran acompañantes pedagógicos que se encargaban de manejar el contenido de ESI que se va a dictar durante el año, y además de capacitar a esos docentes para que la puedan dictar a la ESI como corresponde. Luego teníamos asesores dentro del colegio que lo que hacían ellos es brindar un espacio de escucha, a modo de, como por ejemplo, un consultorio confidencial, para que los adolescentes se acercaran a hacer sus respectivas dudas en materia de salud integral. Es decir, no solamente salud sexual y reproductiva, sino cualquier problemática que pudiera abordarlo al adolescente. Luego tenemos un dispositivo de consejería que se encuentra en centro de salud, es decir, personal que se encarga de capacitar a todos los profesionales de la salud en materia de ESI y salud sexual y reproductiva. Y por último se encuentra el dispositivo de base comunitaria que es el cual yo formo parte, acá particularmente en Chilecito estoy solo en este dispositivo, y es el poder llevar todas estas dinámicas a los espacios comunitarios. Es decir, en plazas, parques, clubes, comedores y organizaciones sociales. Y la verdad es que cada uno de estos dispositivos se complementan entre sí y no podría funcionar el plan si alguno de estos faltara. O tiene tres patas, digamos. Exactamente, son las cuatro patas que son fundamentales. Bien. Nahuel, ¿cómo estás? Maya te saluda. Quería saber en qué departamentos o en qué ciudades de La Rioja se estaba aplicando el plan ENIA y por qué. Bueno, efectivamente, como comentaron, el plan ENIA solamente se llevaba a cabo en aquellas provincias y en aquellos departamentos en los cuales la problemática del embarazo adolescente presentaba una tasa elevada. Son en 12 provincias del país y particularmente en La Rioja se lleva a cabo en lo que es capital. Rosario, Vera, Peñalosa y Chilecito, que son los tres departamentos con mayor problemática. Bien. ¿Y qué resultados pudieron...? ¿Desde qué año, recordame, Nahuel, se está implementando ENIA? ¿Y qué resultados podemos mencionar concretamente del plan? Bueno, mira, el plan ENIA se implementa desde el 2018, ¿sí? Antes de esto tenemos datos de, por ejemplo, en 2015, en madres adolescentes el número era de 1.005, madres adolescentes en nuestra provincia, es decir, madres menores de 19 años y luego, tras la implementación del plan ENIA, pudimos tener nuevos datos en 2022, en los cuales estos embarazos disminuyeron de 1.005 a 330. Es decir, podemos decir que en la provincia disminuyó prácticamente un 70% los embarazos. Mucho. Y a nivel nacional, bueno, había entre 100.000 embarazos adolescentes en lo que es 2018, y luego simplemente el plan, los últimos datos que tenemos de 2022, estos disminuyeron a menos de 50.000. Entonces, también a nivel país disminuyó un 50% los embarazos no intencionales. En Chilecito particularmente, en Agüel, ¿en qué escuela se estaba aplicando? ¿Dónde lo llevaban al territorio? Bueno, esto es una pregunta muy interesante para poder detallar, porque muchas veces también se habla de que el plan tenía sobrante personal y que es una de estas problemáticas que había, ¿no?, en cuanto al financiamiento. Y la realidad es que no teníamos personal sobrante, es más, teníamos personal faltante. ¿Por qué? Porque la idea es poder abarcar todas las escuelas secundarias. Sin embargo, lo que son asesores, por ejemplo, este espacio de consultorio, de escucha para los adolescentes, solamente se establecía en las escuelas secundarias de la cabecera de Chilecito. Por lo tanto, distritos, que son zonas sumamente vulnerables, no estaban alcanzados. Solo era en la ciudad de Chilecito. Exactamente, solamente en la ciudad de Chilecito. Sí tenemos acompañantes pedagógicos, que ellos sí se encuentran en todas las escuelas del departamento, pero solamente para manejar el contenido de ESI, más, no tienen el trato con los adolescentes. En este caso, como para poder tapar estas desventajas, si se puede decir, en mi caso como asesor en comunidad, también hallazaba visitas en escuelas de distritos, para poder brindar, o como se dice, parchar, este faltante de personal que teníamos. Ahora, Nahuel Carrizo, estamos charlando con él, es ex agente territorial del plan ENIA allí en Chilecito. También contábamos que en abril, finalmente, Nación no renovó los contratos a más de 600 profesionales de la salud que trabajaban ahí. ¿Es el caso de ustedes también? Exactamente, todos los contratos que no se renovaron corresponden a las provincias, los que sí continúan prácticamente en lo que es capital federal. Entonces, todas las provincias quedamos sin este contrato. ¿Sabes por qué eso? La respuesta que brindó el vocero presidencial la semana pasada fue que no es que cierran el plan, sino que lo se ordenan, lo se acomodan, pero haciendo esto una mentira, teniendo en cuenta de que dejan a libre apertura a que las provincias puedan absorber estos contratos. Es decir, ellos dicen, nosotros seguimos financiando los insumos, pero si las provincias se quieren hacer cargo de ustedes, siguen. Si las provincias no se quieren hacer cargo, y bueno, entonces nos continuarán. ¿Pudieron hablar con alguien de la provincia, Nahuel, al respecto? Todo el personal, todos los agentes y también nuestros coordinadores de la provincia, estamos en constante diálogo con los diputados y referentes para poder llegar. Es decir, nuestro pedido, nuestro objetivo ahora es poder hablar con el Ministro de Salud de la provincia y con el Gobernador Ricardo Quintela para poder expresar nuestra situación, poder mostrarles cuáles son los datos que estamos manejando, demostrarles que es un programa de salud que ha tenido resultados, que se respalza, se sustenta con estos datos, que es sumamente importante poderlo preservar en nuestra provincia, debido a que, por ejemplo, como les mencioné, tenemos datos muy importantes, números muy buenos del funcionamiento de nuestra provincia, y bueno, queremos llevarles este mensaje para ver la posibilidad de que pudiéramos continuar, en este caso, a través de la provincia. Estábamos diciendo recién, a nivel nacional, son más de 600 profesionales de salud a los cuales no se les renovó el contrato. ¿Cuántos son en La Rioja puntualmente? En La Rioja somos 40, en la totalidad somos 40, 4 coordinadores y el resto agentes territoriales. Claro, porque se da doble pérdida, digo, la fuente de trabajo, Nahuel, de 40 personas que se quedan sin trabajo y la pérdida de un plan que venía, bueno, generando sus buenos resultados también. En tres departamentos, decía ahí, Nahuel, y por último, consultarte, ¿cómo venían trabajando con, sabemos la resistencia que todavía generan en el sistema educativo, en el sistema de salud, lo que tiene que ver con la ESI, con los MAC, con los métodos anticonceptivos, y con otros temas que se siguen tomando, no como un lineamiento educativo, sino muchas veces desde un punto de vista más moral, si se quiere, ¿no? O con ciertos prejuicios. Exactamente. Bueno, estos otros factores también que tienen que ver la importancia del plan ENIA, porque como dije, tenemos acompañantes pedagógicos que se encargan de capacitar a los docentes para que el contenido sea dictado de manera adecuada. Sabemos y hemos escuchado en todas partes que hubo muchos problemas, muchas disputas por cómo se dictaba la ESI o cuáles eran las temáticas que se tocaban, y la realidad es que estos casos, en los cuales fue bastante negativa la percepción, digamos, de la ESI, se debe al faltante del plan ENIA. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes que no se encuentran capacitados no saben cómo poderlo dictar al contenido. Y la ESI se tiene que tratar como cualquier otra asignatura del colegio, es decir, no vamos a dar ecuaciones de tercer grado a nenes de primaria. Bueno, la ESI se maneja de igual modo y el plan ENIA tiene todos los lineamientos para asegurarse de que cada contenido sea adecuado a la etapa del desarrollo del adolescente. Entonces, en las escuelas en las cuales se ha implementado el plan, hubo muy buena respuesta por parte de los adolescentes, pero también de las familias, y que me ha tocado también particularmente estar en algunas actividades en las que son los mismos padres quienes se acercan a consultar cómo poder hablar con sus hijos, o el decir, bueno, ya, verdad, yo no sé cómo tocar este tema, ¿te lo puedo llevar a si habla con vos? Claro. Entonces, como dicen, lo van ahí. Exactamente. Más allá de los puestos de trabajo que se pierden, son muchos derechos que se van a vulnerar con la pérdida del plan, porque esto garantizaba sus derechos y le daba una voz a niñas, niños y adolescentes. En la mayoría de los casos, los dispositivos trabajan con adolescentes, pero por ejemplo, el dispositivo de base comunitaria, nosotros trabajamos incluso hasta con niños de los 10 años de edad hasta jóvenes de 24 años. ¿Por qué? Porque muchas veces en espacios comunitarios vemos situaciones de maltrato, de abuso sexual y de diversas problemáticas, qué importante que estemos en territorio para poder observar y poder denunciar estas situaciones. Y que tampoco se ofrecen propuestas superadoras, ¿no, Nahuel? Digo, se cierra un programa, se lo deja a la deriva de una provincia que no se sabe si se va a poder hacer cargo, un programa que venía mostrando sus resultados. Digo, no se muestra tampoco una propuesta superadora o una propuesta que por lo menos iguale el trabajo que se venía haciendo. Totalmente. Y bueno, la verdad que muchas veces dicen, bueno, pero si cierran, lo mismo hay instituciones que pueden encargarse. Y la verdad que el Plan N no se trata de ir a dar charlas o montar un stand sobre salud sexual y reproductiva. Porque como mencioné al principio, nosotros abordamos lo que es la salud integral. Es decir, además de lo que es la salud sexual y reproductiva, abordar situaciones de maltrato, de abuso, de salud mental, de prevención del bullying, de prevención del consumo problemático y diversas otras problemáticas que le ordenan a los adolescentes. Y que no se trata solo de ir a dar una charla. Nosotros tenemos distintas técnicas con juegos, con talleres, en las cuales abordamos a los niños, a los adolescentes, a las familias y a los referentes, e incluso a los profesionales, tanto de la educación como de la salud. Todo esto es el plan y es un complejo muy importante. Que como también mencioné al principio, un dispositivo no puede existirse en el otro porque todos se complementan para llegar a este objetivo final. La verdad que sí. Nahuel, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo, la solidaridad con los trabajadores y la pena que compartimos, creo, todos como sociedad y como comunidad de perder o de por lo menos suspender este plan que de verdad venía ayudando tanto a nuestros niñas y a nuestros niños también. Te mandamos un abrazo grande. Totalmente. Agradezco muchísimo esta oportunidad y a ustedes, sobre todo, de poder difundir este mensaje. Muchísimas gracias. Un abrazo, Nahuel. Gracias. Bueno, el plan Enea, decíamos, se había puesto en marcha...